Los inversionistas le siguen apostando al progreso y estabilidad del país. Confían en la seguridad y potencial económico de Nicaragua para extender sus negocios. Tal es el caso del Grupo Monge, que inauguró la tienda El Gallo Más Gallo número 59, en la recién inaugurada Plaza Paseo Masaya. Y eso nos ha inspirado a llevar adelante muchos proyectos en este país, porque además confiamos enormemente en el país, en el trabajador nicaragüense. No solo la gente que trabaja con nosotros, que empleamos más de 1.100 personas en este país. La creciente economía que vive el país ha llevado a esta cadena, que emplea a más de 1.100 nicaragüenses, extenderse en todo el territorio nacional. Nicaragua está en un momento de economía próspera y eso nos ha llevado a que nos vayamos acercando cada vez más a nuestros clientes. En junio del año 2000, fue inaugurada en este municipio la tienda número 5. Sin embargo, esta no da abasto. Y es debido al polo de desarrollo progresivo de la capital del folclor que El Gallo Más Gallo apertura su segunda tienda. Hay mucho comercio. El crecimiento que ha tenido la tienda, que teníamos en el centro de la ciudad, nos llevó a optar por la apertura de este centro comercial, abrir una segunda tienda. Belkis Urrutia, lo que se vive.